¿Estamos? ¿Qué es lo que hago? Aquí estamos. Muy buenos días a todos los radialistas, radialistas apasionados y apasionadas, que estamos en comunicación a través de esta maravillosa herramienta que tenemos ahora. Les comento que es la primera vez que aquí en Radialistas vamos a hacer este experimento, de tal manera que si hay alguna falla técnica, si hay algún corte, estamos experimentando. Pero bueno, la radio también es experimentación. Entonces, vamos a ver qué tal nos va con esta videoconferencia. Me comenta Clara, mi asistenta en este espacio, y también Santiago García, que hay más de 50 personas conectadas ahora en varios puntos de la patria grande de nuestra querida América Latina y el Caribe. Así que un saludo grande también como nuestra patria para ustedes radialistas, apasionadas y apasionados, y vamos de una vez a comenzar con este conversatorio, con este intercambio, a partir de las preguntas que ustedes hagan. Así que el chat está abierto, tengan a bien preguntar lo que consideren sobre producción radiofónica. No vaya a ser que me pregunten ahora sobre Libia o lo que está pasando allá en el Oriente Próximo. Aquí tengo ya una primera pregunta. A ver, esta pregunta me la mandan de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, Ríder Lenin Molina Castro. Un abrazo para ti, Ríder. Y me pregunta cómo crear matrices de opinión y cómo defendernos de ellas. A ver, en Venezuela sobre todo se habla mucho de matrices de opinión, que es lo que en el periodismo tradicional le llamábamos corrientes de opinión, aunque el concepto de matriz de opinión tiene un poco más de insistencia. ¿Qué cosa es una matriz de opinión? Bueno, crear una idea, instalar una idea a través de una agenda periodística en el imaginario, en la conciencia de la gente. Lo que pasa es que hay matrices de opinión interesantes, buenas, y hay otras que son perversas. Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, fue el mejor fabricante de matrices de opinión, con aquel refrán suyo que decía, repite una, dos, cuatro mil veces una mentira y la convertirás en verdad. Muchas veces en nuestros países los grandes medios, los grandes medios que están asociados con la banca, con el poder financiero, instalan matrices de opinión, corrientes de opinión, a través de repetir mil veces una mentira. Por ejemplo, yo recuerdo en Venezuela, cuando la ley resorte, cuando la ley de responsabilidad social fue calificada como ley mordaza y se repetía mil veces la ley mordaza, la ley mordaza, y cuando te repiten mil veces, aunque tú no hayas leído el proyecto de ley, ya vas a decir, es que la ley mordaza me va a mordazar. ¿Cómo nos defendemos de una matriz de opinión, de este tipo de matrices mentirosas de opinión? Yo creo que haciendo un periodismo serio, un periodismo responsable, un periodismo ético, creo que es la mejor manera. No podemos repetir la misma metodología mentirosa a nombre de que como nosotros tenemos la verdad, entonces nosotros vamos a hacer lo mismo, repetimos mil veces una verdad para que se le clave a la gente en la mente. No, 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 no. Vamos a trabajar con ética, con ética periodística. Tengo una nueva pregunta. A ver, Tito Ballesteros, abrazo José. Tito desde Colombia nos está preguntando, por favor háblanos sobre los formatos radiofónicos para internet, mejores, peores, conveniencias, dinámicas actuales, recomendaciones para quienes producen desde la web. A ver, a veces pensamos que los formatos en la web son como completamente diferentes a los formatos de señal abierta. Y el audio es audio en señal abierta, es audio a través de web, y es audio, la radio web es también radio. Primero es radio y después web. Mejor dicho, que muchos formatos que nos sirven a nosotros en señal abierta nos van a servir también en una radio por internet. Tal vez, por ejemplo, supongamos un debate largo, larguísimo, que en señal abierta se puede sostener, a lo mejor el ritmo más rápido de una radio por internet, no lo aconsejaría. Pero nosotros, en una radio por internet, podemos hacer entrevistas breves, podemos hacer dramatizaciones, ¿por qué no? Podemos hacer buen periodismo, podemos hacer debates pequeños, podemos hacer reportajes, testimonios, música, por supuesto. ¿Cuál sería lo específico de una radio web? Pienso que lo específico de una radio web es lo interactivo, lo más interactivo, porque también una radio de señal abierta tiene que ser muy participativa y muy interactiva. Pero ahora, a través de una radio web, podemos hacer mucho más integral el lenguaje, podemos incorporar, como estamos haciendo ahora, el video, podemos incorporar a través del chat, de los mensajitos, podemos vernos, podemos escribirnos, podemos escucharnos. Esa mayor interactividad que permite el internet, donde todos los lenguajes se integran, creo que fortalece mucho una radio web. Creo que eso es una gran ventaja de las radios por internet. ¿Qué otra cosa tenemos por ahí? A ver, me dicen desde Twitter, me dicen que se está muriendo la radio AM y la radio FM, pues yo no sé en qué velorio se estará velando a la radio AM y a la radio FM, porque yo no he oído ninguna noticia fúnebre, ni de la AM, ni de la FM. ¿Saben por qué? A veces este asunto de la radio por internet puede resultar un espejismo. ¿Por qué? Se dicen, no, ahora la cosa ya no es por señal abierta, ahora todo es por internet, ahora la radio de internet es el futuro. Espera, 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 aguanta ahí. La cosa no es tan sencilla. Por ejemplo, esta videoconferencia, nosotros tenemos ancho de banda para 50, 60, 70 personas, no más. Una radio por internet, ¿qué ancho de banda necesitaría para sostener 10.000 oyentes? 50.000 oyentes sería un poco caro, sería un ancho de banda bastante ancho. Por mucho tiempo todavía en América Latina, las radios de AM y las radios de FM tienen y gozan de excelente salud. Ningún velorio ni nadie se está muriendo. ¿Saben cuál es la mejor prueba de esto, amigos y amigas? Que los concesionarios de las frecuencias, los empresarios que han concentrado y monopolizado las frecuencias de AM y de FM, no quieren soltarlas, no quieren soltarlas. Uno le dice, hombre, pero vayan a la modernidad, vayan a las radios de por internet, ¿qué van? No quieren soltar las frecuencias de AM y de FM, porque por mucho tiempo todavía en América Latina y el Caribe y en otros continentes también, la radio de señal abierta tiene mucho que hacer y mucho de qué hablar y tiene mucho futuro y goza, como digo, de excelente salud. Veamos otra pregunta. ¿Qué tenemos, Santiago? Gerardo, desde Costa Rica, me pregunta si tienen vigencia hoy los dramatizados y las radionovelas. Un abrazo, Gerardo, desde acá, desde Quito, desde la mitad del mundo, donde el sol se ve vertical. Yo creo que siempre han tenido vigencia y siempre han tenido un gran consumo los dramatizados y las radionovelas, siempre. Lo que pasa es que si no producimos, la gente no va a pedir o no va a gustar lo que no conoce. Recuerdo en El Salvador una vez hicieron una encuesta y le preguntaban a la gente, ¿y a usted le gustan las radionovelas? No. ¿Y qué le gustaría a usted escuchar en la radio? Noticia y música, música y noticias. ¿Y radionovela? No sé. Si solo tú le das avena al niño en el desayuno, el niño te va a pedir avena cuando sea grande. Si en las radios solo damos música y noticias, noticias y música, la gente va a pedir eso, lo mismo que le estamos dando. Hay que abrirle el apetito, hay que ampliar el paladar de nuestras audiencias. Ampliar el paladar, tanto en la variedad musical, tanto en las fuentes informativas, como en los formatos de radio. Y creo que una gran carencia nuestra siempre ha sido que no estamos produciendo dramatizados y radionovelas. Tal vez radionovelas no como en los años 50, 60, que eran esos culebrones de 200 capítulos, de 300 capítulos. Tal vez no, o tal vez sí, pero lo que sí podemos practicar, practíquenlo y verán el buen resultado que les da, es dramatizaciones. Cuando hablamos de dramatizaciones, estamos pensando en desde una carta dramatizada, hasta un poema dramatizado, hasta una canción dramatizada, hasta un radioclip. Los radioclip que producimos nosotros aquí en Radialistas son generalmente dramatizados. Haga sketch, escenitas dramatizadas, haga programas cómicos. En radio todo se puede dramatizar. Personificaciones. Ponga un dinosaurio a hablar, ponga un tomate a hablar, ponga un zapato a hablar. La radio es maravillosa porque, como el lenguaje de la radio es la imaginación, en radio todo el mundo puede hablar. Desde la bandera nacional, hasta una vasija inca, hasta las chancletas de su abuelita. Ponga, dramatice, personifique personajes inesperados que se meten en cabina y se ponen a hablar y que a lo mejor es el chofer o la secretaria de la radio. Creo que los dramatizados siempre han tenido vigencia en la radio. Fueron el primer formato de la radio y hoy día tienen la misma vigencia que entonces. Tengo otra pregunta. A ver, de Walter Sitcho. Un abrazo, Walter, desde acá, desde Quito. Me pregunta, Walter, cómo poner radios comunitarias en la web si no tienen acceso a una economía estable. Sí, yo creo que lo mejor, Walter, como en otra próxima videoconferencia, porque hoy estamos de estreno, pero esto no se queda aquí. Estamos comenzando una especie de capacitación virtual a través de estos maravillosos soportes que nos brinda la tecnología moderna. Hoy vamos a trabajar más en producción radiofónica. Esto de cómo poner una radio en línea, que es un aspecto más técnico, no lo tratemos ahora. En la próxima videoconferencia vamos a tratar todos estos aspectos. Guárdate, Walter, tu pregunta sobre cómo poner una radio en línea, que por cierto es fácil y barato. No crean que es una cosa muy complicada. Es una cosa fácil, bastante económica, y que permite hacer una combinación entre la radio en línea y la radio de señal abierta más tradicional. Desde CEPRA, ah, del CPR, un abrazo para los colegas allá en Buenos Aires, del CPR de Argentina. Argentina me pregunta, me dice, José Ignacio, en los informes documentales o reportajes, ¿sirve poner datos cuantitativos para dimensionar rápidamente el tema o ir más a lo emotivo? Chévere la pregunta. Claro, usted no puede poner 10 mil datos porque crea un champú, una confusión. Cuando usamos datos, lo mejor es hacer un dato, dos datos, tres datos, bien exprimidos, bien explicados, bien redundados para que se recuerden. Pero lo que me gusta de tu pregunta es cómo combinar los datos, que serían los argumentos más racionales, con lo emotivo. Si hacemos reportajes solamente emotivos, emocionales, emocionaremos naturalmente, pero creo que tiene una gran debilidad eso. Y si hacemos solamente reportajes, muy, con muchos datos, con mucha información, serán fríos. ¿Cómo combinar para hacer un buen reportaje los datos? Pero insisto, no satures mucho de datos. Hay algunos programas de radio que eso es una confusión. Por ejemplo, yo recuerdo en Cuba que Fidel cogía un dato, él decía, cada 10 segundos muere un niño de hambre en el mundo. Ese es un dato. Cogía ese dato y comenzaba, dale y dale, 10 segundos, vamos a contar 10 segundos. En estos 10 segundos que yo llevo hablando murió un niño, una niña de hambre y otra vez y volvía, llevamos y un dato hay que exprimirlo, hay que darle vueltas, hay que sacarle buen jugo al dato para que tenga impacto, para que impresione, para que toque la sensibilidad del oyente. Pero esos datos, esos argumentos, hay a su vez que combinarlos con elementos emotivos para que también toquen el corazón. La radio es un medio caliente, el lenguaje de la radio es un lenguaje caliente y hay que hablarle a la razón y hay que hablarle al corazón. Como dice Galeano, utilizar un lenguaje sentipensante, un lenguaje que tenga mucho de pensamiento y que tenga mucho de sentimiento. Veamos otra pregunta ahí. A ver, Estrella Soria desde México, un saludo, Estrella, desde estamos lejos pero estamos cerca en el corazón. Estrella desde México pregunta ¿cuál es o cuál debiera ser la producción de sentidos desde las radios comunitarias? A ver, ¿qué cosa es producir un sentido? Producir un sentido si mi sentido es correcto. Producir un sentido es hacer un programa, un contenido, un mensaje que llegue, como decíamos antes, a la imaginación, a la razón, al corazón, al hombre y a la mujer completa. A veces hemos sido muy escolares, a veces hemos sido muy fríos, otras veces hemos sido muy banales y hablado tonterías, ¿cómo construir nuevos sentidos en la programación de una radio comunitaria? Podríamos quitarle el adjetivo y decir cómo construir sentidos en la programación de una emisora, de una radio. Yo creo que tenemos que ser más aventureros, más audaces, menos formales en la producción de sentidos de la radio, en los nuevos programas de la radio. A veces estamos como muy esquematizados y entonces hacemos una radiorevista y la radiorevista es un locutor, una locutora, un entrevistado, otra entrevistada y otra entrevista y eso es un aburrimiento. El mejor termómetro para saber que usted está construyendo sentidos es si su programa, si su locución, si su, si el diseño de su programa realmente llega a la gente y no aburre a la gente. Cuando termines un programa estrella, pregúntate siempre ¿qué habrá aprendido la gente? ¿qué le habrá tocado el corazón a la gente que me escuchó? Porque muchas veces nuestros programas son el problema ya ni siquiera es el sentido, el problema es el aburrimiento de muchos de nuestros programas. Somos muchas veces muy intelectuales, nos llenamos de palabras muy novedosas, pero no llegamos a la gente, tenemos que hablar como decíamos antes con razón y con corazón. Tengo otra pregunta, tengo una pregunta, a ver, a ver, quiero que hable sobre las voces radiales, ¿es necesario tener una excelente voz o una mejor personalidad? Carlos Augusto, Díaz Gama, ¿no? Ah, desde la radio comunitaria Ondas del Cercado, un abrazo, Carlos Augusto, a ver, bueno, no sé, Carlos, si viste la película esta que sacó ahora un Oscar, el discurso del rey, el rey era tartamudo y tenía que hablarle a todo el mundo y el rey tartamudo acabó aprendiendo a hablar y lo importante en radio no es la voz. Yo recuerdo el mejor locutor que yo tenía en República Dominicana allá en el Cibao, en el norte de República Dominicana, tenía una voz de lata vieja, tenía una voz escachada, entre otras, porque fumaba mucho y sin embargo aquel moreno de, en Radio Santa María estoy pensando, aquel moreno hablaba con una, con un entusiasmo que a ti se te olvidaba el timbre de la voz o la calidad de la voz. Es lo mismo que entre los amigos, que entre las amigas, tú no te fijas tanto qué tipo de voz tiene, sino la pasión, la simpatía, la gracia, el entusiasmo con que habla. Creo que en radio, claro, si tú tienes una voz, si tú eres tartamudo, el programa va a durar el doble de tiempo, ¿no? Entonces, pues no, si eres tartamudo, ve a ver si te haces algunos ejercicios. Si tienes la voz muy escachada o muy aguda o muy grave, con algunos ejercicios eso se puede ir corrigiendo, pero lo más importante no es eso, la voz es la herramienta, el problema es qué es lo que tú comunicas con tu voz. Y repito, esas ganas de comunicar, esas ganas de decir algo, esas ganas de intercambiar, como estamos haciendo ahora, es lo fundamental en la radio y en cualquier medio de comunicación. Si tú no sientes una efervescencia por dentro cuando hablas, mejor no hables. A ver, una pregunta a Johanna, Johanna Malena. Un abrazo, Johanna. Dice, Johanna, hola queridos radialistas, ¿sabes si ya se están haciendo producciones radiales usando la terminología correcta sobre la discapacidad? Qué linda pregunta. Una linda pregunta porque hemos sido discriminatorios por sexos, por colores de piel, por edades y por capacidades y discapacidades y ese lenguaje discriminatorio hay que corregirlo. La verdad que yo no te sabría decir si se están haciendo ya con ese lenguaje es sobre esto mismo. Ah, me dice Santiago que en la radioteca, oye bien, que en la radioteca hay una guía sobre este asunto de la terminología para hablar correctamente, para hablar con respeto sobre las capacidades especiales de tantos hermanos y hermanas nuestras. Así que en la radioteca puedes darte una vueltecita por ahí y lo vas a encontrar. A ver, desde la radio comunitaria ondas del cercano me dicen existe una creencia de que las radios y los medios de comunicación deben ser imparciales, deben las radios comunitarias no mostrar su opción política, esto me lo pregunta Ríder Molina, desde Venezuela viene eso, estoy seguro, ¿o no? desde Venezuela, ¿ves? Desde la República Bolivariana. A ver, claro que no, ni somos imparciales, ni queremos ser imparciales, ni podemos ser imparciales, no somos, ningún ser humano es imparcial, ahora, no confundamos imparcialidad, a ver, es que aquí hay muchas palabras, neutralidad, no, no, neutral es el que se lava las manos, el que no se moja, el que no suda la camiseta, el que no toma partido, claro que tenemos que tomar partido, lo contrario a lo imparcial es tomar parte, tomar partido, jugársela por los desheredados de este mundo, ¿no? Cuando Martí decía con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar, cuando Martí decía eso, estaba tomando partido, estaba tomando parte a favor de los pobres, de las pobres de este mundo, ni somos imparciales, ni queremos serlo, pero ojo, no confundamos imparcialidad con no ver la realidad, no confundamos imparcialidad con sectarismo, que eso es otra cosa, vamos a tomar partido, vamos a tomar parte, vamos a jugarnos por los que más necesitan, por las mayorías nacionales de nuestras sociedades latinoamericanas, pero eso no puede a nosotros impedirnos ver los errores que también nosotros cometemos, la imparcialidad no se contradice con la autocrítica y a veces decimos no, nosotros somos revolucionarios, no las jugamos, perfecto papito, hay que hacer eso, pero no podemos ser sectarios y muchas veces en las radios comunitarias somos imparciales, vemos los toros desde la barrera, no nos comprometemos, esa agua tibia solo sirve para vomitar, pero otras veces somos sectarios, sectarios y entonces creemos que el mundo es blanco y negro, creemos que el mundo es bueno y malo y el mundo no es bueno y malo, hay muchos colores grises, hay muchos matices, por ejemplo uno de los sectarismos más frecuentes en las radios comunitarias es decir, como ya los empresarios, los poderosos, los jodidos, como ya ellos tienen sus medios de comunicación donde no nos dejan hablar a nosotros, entonces en nuestros medios de comunicación, en nuestras radios, solo van a hablar los que piensan como nosotros, qué error tan grande, una radio comunitaria tiene que ser pluralista, que hable todo el mundo, ahí está nuestra fortaleza, que hablen incluso los que piensan en contra de nosotros. Otra pregunta, tengo por acá, me saludan, saludos desde la hermana Colombia, soy Jairo desde el Putumayo, un abrazo Jairo, un abrazo en esa zona tan caliente como la que está viviendo, dice, usted escribió un libro llamado Radio Ciudadanas, qué significa o qué cosa es una radio ciudadana, me dice, recuerden que desde la web pueden acceder a nuestro canal de Twitter o de Facebook y realizar también preguntas desde allá, así que desde Twitter, desde Facebook pueden hacer preguntas también, y como digo, estamos haciendo esta primera experimentación, pero vamos a seguir, esta es la primera, pero no la última, vamos a seguir tratando otros temas de radio, de técnicas, de género, de, hasta con la religión nos vamos a meter, vamos a hacer un consultorio también, a ver si es posible otro Dios, a ver si es posible otra iglesia, así que nos vamos a meter con todo porque esta nueva herramienta nos permite este hermoso intercambio que estamos haciendo con ustedes. La pregunta de Jairo es, ¿qué cosa es una radio ciudadana? La palabrita es confusa, a veces confundimos ciudadana con ciudad y tan ciudadano, tan ciudadana es un campesino como un marinero en medio del mar, como uno que vive en la ciudad, como uno que vive encaramado en un árbol, todos los seres humanos somos ciudadanos y ciudadanas, ¿qué significa eso? Que somos sujetos de derechos humanos y de obligaciones, que tenemos toditos, toditos, toditas los mismos derechos humanos, el artículo primero de la Constitución, de la Declaración de Derechos Humanos, es eso, todo ser humano nace libre e igual en derechos, tenemos los mismos derechos, somos iguales en derechos y en dignidad. Una radio ciudadana, ¿qué será entonces? Una radio que construye esos valores ciudadanos, ¿cuáles son los valores ciudadanos? Podríamos hablar de muchos, pero el primero del que tenemos que hablar y que tenemos que construir en la programación de una radio ciudadana es la igualdad, el varoncito machista no vale más que ninguna mujer, el machismo ya es del siglo pasado, en el siglo 21 no vale ningún machismo, en el siglo 21 no vale ningún racismo, en el siglo 21 no vale el adultismo, en el siglo 21 ni siquiera lo que decíamos antes, no vale que usted se considere mejor que otros hermanos y hermanas que tienen capacidades especiales, ni siquiera vale, ¿saben que les digo? Ni siquiera vale creerse que la especie humana, el homo sapiens, el mono sapiens, que sobre todo somos, se considere mejor que otras especies vivas del planeta, todos los seres humanos, animales y vegetales también, valemos lo mismito, eso es una construcción ciudadana y una radio ciudadana va a trabajar esos temas a través de diferentes formatos, bueno, podríamos hablar mucho más de las radios ciudadanos, pero tengo otras preguntas en el chat, a ver qué tenemos, Warner Novoa, a ver, Warner Novoa desde Aswa, República Dominicana, pucha, qué hermoso, un abrazo Warner y con ganas de regresar a la queridísima República Dominicana, me saluda desde Aswa, una tierra que lo quiere y que la quiero yo también a los colegas de Aswa, dice, ¿cuál es la tendencia actual de los informativos radiales? ¿Cuál sería un formato idóneo para los informativos radiales? A ver, muchas veces hemos pensado que en el informativo solo hay que meter informaciones, gran error, un informativo es un programa periodístico completo, complejo, múltiple, la tendencia actual en los informativos y siempre en los buenos informativos siempre hubo es ir combinando noticias con un micro reportaje, con una sección de humor político, con una acuña con valores ciudadanos, con más noticias, con una entrevista, con, 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 un informativo que solo da noticias. Ahora, hay muchas formas de noticias, si solo damos noticias breves, noticias cortitas, usted puede dar unas cuantas noticias cortas, otras noticias ampliadas, ¿por qué no hacer una noticia dramatizada? ¿por qué no? Hágala. La buena combinación de los diferentes formatos periodísticos te dará la brillantez de un informativo. creo que lo moderno es seguir aquel viejo refrán que decía en la variedad está el gusto, en la variedad periodística está el buen gusto del informativo. A ver qué tenemos por ahí. Cristina, ¿desde dónde escribirá Cristina? Un abrazo para ti Cristina, donde estés. Me pregunta Cristina, ¿qué están haciendo los medios radiales para incluir en sus programas a los niños, niñas y adolescentes como actores sociales? Qué pregunta tan urgente la que hace, porque tendría que decirte que, iba a decir, no están haciendo nada, digamos, están haciendo poco, poquito, poquitísimo. Qué cosa tan increíble que en radios comunitarias que luchan por un mundo diferente, tú vas a la programación y no tienen ni un minuto dedicado a niños, niñas y adolescentes, ni mucho menos construido, armado, realizado por esos niños, niñas y adolescentes. La programación infantil en las radios comunitarias está súper débil, gravísimo error. Vean ustedes que por eso mismo, acá en Radialistas, le hemos estado dando mucha fuerza en este año a la Radiotequita. Carlos Romero, nuestro colega, está al frente de la Radiotequita. Si no conocen la Radiotequita, métete ahí en www.radioteca.net, ahí entras a la Radiotequita y verás que ya tenemos un montón de cuentos, narraciones, spots, spots sobre abuso, sobre maltrato, también cuentecitos divertidos, etcétera. Hay que darle mucha importancia a las niñas y los niños, no sólo porque son la mitad de la humanidad, no sólo porque van a ser el futuro, sino porque ellos son el presente, ellos son el presente y muchas veces están mejor educados que nosotros los adultos. Yo me atrevería a decir que una radio comunitaria que no tenga un programa semanal, eso es una vergüenza, diario, ¿por qué no pensar en un programa diario no para niños y niñas, sino hecho desde los niños y desde las niñas? Por supuesto también los adolescentes, los jóvenes tienen que tener un segmento importante en la programación de nuestras emisoras comunitarias. veamos a ver, nos cuentan que están transmitiendo en vivo la videoconferencia desde Ondas del Cercado en Barquisimeto, pucha que chévere, un abrazo, un abrazo a todas las radios comunitarias del Estado Lara allá en Venezuela y que chévere, un abrazo especial, muy especial a la emisora Radio Ondas del Cercado, un abrazo colegas para allá. A ver, tengo aquí otra pregunta que nos mandan desde donde, desde Loja, Armando desde Loja, un abrazo Armando, me dice en mi radio de Ecuador tenemos una discusión sobre si se pueden decir palabras malsonantes como como coño o no, pregunta Armando desde Loja. Bueno, la palabra coño es una palabra española que está en los diccionarios que significa la vulva de la mujer, el órgano genital de la mujer, pero claro, si usted abre un programa y comienza a saludar y dice coño, cómo están ustedes, como que no, verdad, como que resulta medio imprudente, las palabras, tú leíste la, cómo se llamaba, el coronel no tiene quien le escriba de García Márquez, lo leíste, fíjate que García Márquez dice una vez la palabra mierda, la palabra mierda es una palabra de Miguel de Cervantes Saavedra, en el Quijote sale, verdad, pero si tú repites veinte veces la palabra mierda ya ni huele porque ya hace que no, que no, entonces, las palabras, las palabras gruesas, las palabras fuertes, hay que guardarlas para los momentos fuertes, yo recuerdo una vez una manifestación indígena acá en Ecuador, que los compañeros y compañeras indígenas estaban furiosos, estaban enrabietados y en un momento de la marcha, en un momento del discurso dijeron carajo y aquel carajo bien puesto, bien encajado, carajo también es una palabra del idioma castellano, tenía mucha fuerza, pero si tú las utilizas una y mil veces, ya como que no tiene mucha gracia, entonces, guárdate palabras fuertes en tu casa o en el parque o en la radio también para los momentos fuertes, ante una injusticia muy grande, no hay que decir, ay, mira que, no, no, ante una gran injusticia hay que decir, carajo, bien dicho, así que eso te diría sobre las palabras malsonantes, tengo otra pregunta de Sebastián Fournier, Sebastián, un abrazo, me dice, hola José Ignacio, un abrazo de Sebastián Fournier, intercambiamos abrazos, desde Costa Rica, pura vida, y me dice que en el congreso de Ciespal en noviembre, ahí nos encontramos, y Sebastián manda un abrazo, entonces, abrazo para ti, Sebastián, con mucho cariño, pura vida, Mayra, Mayra me envía un saludo caluroso desde El Salvador, la tierra guanaca, y dice, gracias por el libro sobre Radio Venceremos, se refiere, Mayra, a las mil y una historias de Radio Venceremos, un libro que, creo que es el que más he disfrutado haciéndolo, aunque realmente no lo hice yo, lo hicieron los compas, las compas del Salvador, desde la experiencia más heroica que ha tenido la historia de la radiodifusión latinoamericana, no me cabe la menor duda de que Radio Venceremos ha sido, ahora no, ahora lamentablemente ya, pero en aquellos 11 años de guerra, Radio Venceremos fue la radio más heroica de toda la historia de la radiodifusión latinoamericana, y me pregunta Mayra, dice, ¿cuál es su opinión sobre el tiempo de las notas informativas y reportajes en las radios comunitarias? Como en América Latina lo que nos encanta es darle a la lengua, porque somos especialistas en charlatanería, muchas veces también en las radios, en vez de dar una nota corta, comenzamos, la la, la la, la la y la la, recuerdo una vez una radio en Puno, en Puno, en el sur de Perú, que le digo yo, ven acá, papito, y cuántas noticias tú das en tu informativo de una hora, me dice, cuatro, cinco, le dice, ¿cómo va a ser que en una hora tú des cuatro, cinco noticias? Dice, sí hermano, porque es que nosotros le ponemos contexto, y entonces el texto, el contexto y el pretexto y hasta Adán y Eva llegaba al contexto que le daban aquellos periodistas. No, las noticias deben de ser breves, cortitas, cuánto deberían durar, qué sé yo, 30 segundos, depende. Hay noticias que se entienden a la primera y no hay que estar dando contexto y contexto y bla, bla, bla. Hay noticias más complejas que hay que darle más carnecita, ¿verdad? Para dar una noticia de la invasión que está cometiendo Estados Unidos, Francia, Inglaterra, la OTAN, hoy día en Libia, no basta con dar la noticia, hay que dar un poco de carnecita para que se entienda que si Gaddafi es un sinvergüenza, más sinvergüenza son todavía los que están invadiendo la tierra soberana de Libia. Entonces, hay noticias que pueden ser más largas para dar un poco más de contexto, pero podemos hacer muchas noticias breves, cortitas, de 30 segundos y de la astuta combinación de notas breves y de notas ampliadas, de ahí te saldrá un noticiero dinámico, un noticiero bonito. Tengo a Cecilia, Cecilia, me dice, Cecilia, excelente este espacio comunicativo, excelente las preguntas de ustedes. Cecilia me dice, felicitaciones, mi pregunta es, si las radios tradicionales están perdiendo espacio frente a las digitales como está pasando en la prensa escrita, pues tú sabes que yo creo que no, yo creo que lo que está pasando en el mundo de hoy es que la gente está más intercomunicada, oímos más, vemos más películas, hablamos muchísimo por el celular, vemos televisión, vemos internet, oímos radio, somos multimediales, los medios de comunicación generalmente no se odian, no se expulsan, se reacomodan, creo que hoy día la gente consume mucha radio también, ahora bien, si en tu radio solamente pasas musiquita, 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 para oír musiquita me cojo mi iPod y oigo la musiquita que quiero programar yo, si en tu radio tú haces programas seductores, si en tu emisora tú haces debates, tú haces cosas calientes, tú haces programas que tengan realmente ñeque, que tengan, entonces tu radio será escuchada, si tu radio es una babosada que solamente pasa musiquita y lee la misma noticia del periódico de la esquina o de lo que lo leíste en Google, pues yo mejor me voy a Google y lo leo yo y no lo tienes que leer por mí, produzca buenos programas y verás que van a escuchar tu radio con pasión, los medios no se compiten, tal vez el periódico ahora ha bajado mucho porque está medio caro, entonces estar sacando aquí por ejemplo en Ecuador, sacar un dólar cada domingo para el periódico mejor me lo leo por internet, pero la radio no, la radio goza de excelente salud si hacemos buena radio, a ver, tengo por aquí Francisco Córdoba desde Biblián, Biblián queda en Cañar en Ecuador, un abrazo para ti Francisco allá en Biblián y Francisco me pregunta, por más de 11 años he intentado tener una frecuencia de radio en FM pero solo he gastado dinero en estudios más estudios, informes más informes, decidí entonces ponerme una radio virtual, lo cual me facilita que pueda hablar y tratar temas con enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes con más facilidad y libertad. El drama tuyo Francisco es el drama de miles de latinoamericanos y latinoamericanas que han pedido, que han exigido frecuencias de radio para ser operadores de radio pero nuestros órganos de telecomunicaciones que solo favorecen a los que tienen dinerito no nos dan frecuencias. Aquí mismo en Ecuador que están hablando de una ley democrática que va, le siguen dando las frecuencias a los que tienen dinerito o amistad política y eso que ocurre en Ecuador tú estás en el cañar pero en Quito es lo mismo ocurre también en Brasil imagínate en el Ministerio de Telecomunicaciones de Brasil me contaban que hay 10.000 carpetas imagínense ustedes 10.000 carpetas una montaña de carpetas de solicitudes para instalar una radio comunitaria y ni el gobierno de Lula les dio nada tampoco vamos a ver ahora si con la nueva presidenta esas 10.000 carpetas realmente se tramitan y se democratiza la comunicación ahora bien Francisco métete en la radio virtual está bien métete en la radio virtual pero sigue peleando por una radio de FM de señal abierta claro si has gastado tanto dinero estarás aburrido sigue peleando por una radio el espectro radioeléctrico es nuestro de la ciudadanía sigue peleando por una radio de FM ya el conartel pasó a la historia ahora hay que pelear en el conatel pero aquí en Ecuador y en todos los países de la patria grande tenemos que seguir peleando para tener radios y televisoras en manos de la sociedad civil tengo otra pregunta Pepa Bernal desde la milagrosa 100.9 en la ciudad oculta mataderos allá en Buenos Aires un abrazo un abrazo largo sentido para ti Pepa allá en en Buenos Aires y me pregunta si hay espacios dedicados a los niños la verdad que bueno no sé allá espérate el programa se llama infancia oculta conducido por adolescentes y para ellos tratan temas de su interés chévere chévere Pepa el título me llama un poco la atención eso de por qué infancia oculta ah por qué ciudad oculta ya 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 ok como la ciudad es oculta la infancia también pero está bueno sabes que el nombrecito de infancia es un poco sospechoso sabes que significa la palabra infancia el que no habla infancia infancia in es no infancia es de fono de hablar y le llamaban infantes a los que no hablaban así que a lo mejor como queremos que los niños y las niñas hablen a lo mejor hay que ir dejando esa palabrita sospechosa de infancia el que no fona el que no habla y buscar palabras realmente provocativas para los niños y para las niñas pero ella preguntaba por el un comentario chévere entonces va un abrazo para ti allá en Ciudad Oculta y que tus niños y niñas de Ciudad Oculta se dejen ver se dejen escuchar en tu radio comunitaria que estoy seguro que así es tengo otra pregunta un saludo de Cintia Oliva desde FAO de Costa Rica felicitaciones por la iniciativa gracias Cintia y por supuesto un abrazo para ti y esta iniciativa repito esta es la primera pero vamos cogiendo impulso porque las nuevas tecnologías nos permiten este diálogo chévere este diálogo sabroso con radialistas de toda América Latina que bueno ahora tengo otra pregunta de Warner que me dice Warner no voy a desde donde está escribiendo a de Radio Enriquillo imagínate Warner saludos reverentes quítale la reverencia porque aquí no hay ninguna reverencia así que nada de saludos reverentes saludos reverentes a ustedes de Radio Enriquillo en el sur dominicana hay grandes recuerdos de usted en esta tierra ¿a qué le atribuye usted la falta de interés de los empresarios en apoyar programas dramatizados y educativos? excelente tu pregunta hermano un abrazo para los no queridos sino queridísimos y queridísimas de allá de Radio Enriquillo que fue mi mi escuela de radio que fue mi mi donde me picó ese bichito que a ustedes también les pica de hacer una buena radio y fíjate en Radio Enriquillo cuántos programas dramatizados y educativos no hicimos ¿a qué se debe que los empresas? ah porque no quieren invertir nada porque ellos quieren poner ahí a un DJ a un DJ pasando discos dándole vueltas al disco y moliendo los mismos discos y leyendo las noticias de la esquina no puede ser no quieren invertir en una buena radio y claro si tú no inviertes en la producción de radio tampoco vas a tener publicidad tampoco vas a tener buenos ingresos y tu emisora será una pulpería será una bodeguita en la esquina que que no va a ningún lado hay que meternos yo espero que en Radio Enriquillo estén haciendo programas dramatizados y eso porque si no los mato hay que hacer programas dramatizados pero como los hacíamos entonces allá y estoy seguro que los que los harán ahora que se yo a Pito cuando a Pito estaba manejando los controles y yo le decía a Pito ven para acá que ahora vas a hacer de un violador de menores y a Pito me decía no, no, no yo no hago esas malas costumbres no hermano es aquí en la radio en la novelita hay que hay que hacer hay que poner a todo el equipo de la radio a que trabajen sociodramas a que trabajen novelitas a que haga spot dramatizado hay que meternos en eso si los empresarios no quieren invertir a veces es porque piensan que una novela es muy cara no hombre no una novela es hacer una radionovela es más barata incluso que un informativo pero somos cobardes cobardones y entonces no nos lanzamos a hacer programas dramatizados en cuanto a programas educativos lo que pasa es que a veces pensamos que un programa educativo es un programa de educación formal no señor lo más educativo de la radio recuérdalo es darle voz a la gente para que la gente participe para que la gente hable en la radio eso es muchas veces muchas veces no eso siempre es más educativo que los llamados programas de educación formal tengo otra pregunta dice Cristina la misma Cristina de antes será no sé ah no esto es desde Machal Ecuador un abrazo a Cristina desde Machal en Ecuador que me pregunta lo siguiente ¿cómo hacer una buena producción radial cuando en nuestro medio quienes están al frente de las radios son personas que solo responden a sus intereses económicos y que no cuentan con una preparación adecuada claro si usted piensa que su emisora es como una fábrica de hacer zapatos o botellas o salchicha si usted cree que una radio solamente es para sacar plata usted nunca va a hacer buenos programas muchas veces los empresarios de radio aquí en Ecuador y en tantos países se metieron a la radio porque su papá tenía una radio porque creen que van a hacer mucha plata con eso con esa visión mercenaria de la radio nunca harán una buena radio la radio es otra cosa la radio es una vocación la radio es es una responsabilidad social ¿cómo hacer esa buena radio? yo diría bueno eso sería tema para hablar muy largo pero una buena radio se hace trabajando en equipo lo primero hay que fortalecer un buen equipo de producción hay que meterle capacitación a ese equipo todas las profesiones en la vida requieren estudiar requieren conocer tenemos que capacitarnos no hablo de un título universitario el que tenga posibilidad que lo consiga pero la buena radio no se hace solamente con títulos se hace con la práctica con la práctica evaluada fortaleciendo un buen equipo de radio metiéndole pasión al asunto leyendo aprendiendo estudiando estudiando no grandes teorías estudiando las buenas experiencias de otras emisoras de radio que van a ser la mejor escuela para nosotros tengo aquí una pregunta de dónde descarga salsera de Costa Rica a ver qué me dicen desde Costa Rica tenemos un programa de radio por internet llamado descarga salsera está bueno el nombre gracias por tu libro nos ayudó mucho y hoy me pregunto si por internet deberíamos trabajar formatos más cortos el programa es para difundir la música de salsa tica y el análisis analizar la salsa como un fenómeno cultural salsa significa sonidos de américa latina sociedad anónima está bueno eso me gustó mira salen dice el salsa significa sonidos de américa latina sociedad anónima está chévere lo único que hay que quitarle ahí es de lo de anónima porque nosotros no somos anónimos hermanos nosotros somos en público trabajamos compartimos nuestras producciones la última es la que hay que cambiar a lo mejor en vez de anónimo hay que ponerla animados o amorosos o atrevidos o aventureros pero lo de anónimo no me gusta mucho ok descargas al sedi que es lo que pregunta que si los programas deberían de ser más cortos sí tal vez pero cortos que no sea precipitado porque a veces le llamamos cortos a unos programas tan 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 estreñidos a unos programas tan tan que se yo que no pues una cosa es la brevedad lo corto el buen ritmo y otra cosa es un ripio ahí que no sirve para nada no programas cortos programas breves si con el viejo adagio griego que decía lo bueno si es breve resulta doblemente bueno ese si es un buen consejo para la los descargos y las descargas salseras a ver aquí tengo otra pregunta de Carlos Augusto Díaz que me dice ¿cuánto debe de durar una entrevista en AM en AM Noticias puesto que en lo particular dice Carlos Augusto a mí me aburre ya más de siete u ocho minutos una entrevista a mí también sobre todo si las si las entrevistas son aburridas y porque la buena entrevista tiene un ritmo hasta de polémico una buena entrevista tiene preguntas de abogado del diablo tiene preguntas pícaras tiene preguntas incisivas no es un interrogatorio de policía pero si tiene preguntas que tienen fuerza ¿verdad? entonces yo creo que siete o ocho minutos es un buen tiempo para una buena entrevista recuerda siempre que en radio se aplica la ley de la relatividad un minuto aburrido te parecen diez y diez minutos dinámicos te parece uno entonces que sean de siete ocho minutos bueno es un buen tiempo para hacer una buena entrevista a veces podrán ser un poquito más largas pero cortas o largas yo prefiero también las entrevistas cortas que sean siempre dinámicas porque si no la gente va a hacer cambia y se va para otra radio tengo otra pregunta de Santos Santos Rayo me saluda desde Radio de Comoapa en Nicaragua me perdí allá pero Santos Rayo que es lo que pregunta es un saludo otro saludo para ti un saludo Nica para Santos Rayo desde aquí desde Quito Nicaragua un país también tan tan querido tan querido donde viví varios años de mi vida y tengo otra pregunta ahora de Johanna Malena desde Quito que me pregunta Johanna cómo solucionar el conflicto de las radios comunitarias de vender publicidad sin pensar que se traicionan los principios de lo comunitario a ver aquí hay gente que es como tan purista tan purista que dice no no podemos vender publicidad porque la publicidad es el bill dinero es el bill metal pero no se me ponga tan puro hermano porque entonces si usted no vende publicidad y no vende nada lo que no hay que vender es la dignidad nunca pero tampoco usted va a pasar en una radio comunitaria imagínate tenemos una propuesta ecológica y estamos anunciando agrotóxicos no puede ser tenemos una propuesta de equidad de género y estamos sacando al aire anuncios humillantes para la mujer o anuncios homofóbicos o chistes no pues con un buen filtro ético con un buen criterio si podemos pasar publicidad ¿por qué? ¿por qué no? la publicidad será un buen ingreso para la radio y como con la mística no se come también hay que caerle a la mástica ¿no? necesitamos un poco de de publicidad para mejorar los ingresos de la radio pero no basta la publicidad ¿por qué? porque las grandes emisoras tienen los paquetes publicitados amarrados publicitarios amarrados ya pasemos publicidad publicidad buena con filtro ético chévere pero también tomemos otros recibamos otros ingresos de otros emprendimientos económicos conozco radios comunitarias que tienen una cafetería ingresan más por la cafetería que por la publicidad conozco radios comunitarias ¿saben lo que hacen? conocí una hora en Colombia que alquila los equipos de música con locutor incluido a los que están cumpliendo años o a los que tienen una fiestecita por ahí eso les da ingresos los saludos los avisos hasta los muertos que hay que avisar esos son ingresitos también para una radio usted no tiene una radio usted tiene un centro cultural si usted concibe su radio comunitaria como un centro cultural en ese centro cultural se podrán desarrollar muchas actividades que le reporten ingresos para el fortalecimiento económico de la radio no queremos emisoras comunitarias mendigas no queremos eso queremos emisoras comunitarias fuertes económicamente que tengan solvencia económica mi abuela siempre decía el hambre es mala consejera y en una radio comunitaria también la penuria económica el no tener ingresos es muy mala consejera otra pregunta por ahí de Johanny Dumont Lacle este nos escribe desde Coro desde Falcón Venezuela un abrazo para para todos los compañeros venezolanos y en especial para ti Johanny que me pregunta lo siguiente que me pregunta dice cómo hacer que la comunicación comunitaria sea participativa si la comunidad es apática si la comunidad está huevada apática si está así que participación pero bueno hay que estimular entonces a esa comunidad muchas veces la comunidad no es la apática muchas veces nosotros somos los bobos nosotros somos los ahuevadones y entonces decimos es que la gente no quiere hablar usted es el que no quiere salir de la cabina mi hermano es que la gente es tímida y cuando vamos con el micrófono la gente no habla pero cómo va a hablar si usted va con ese tono de 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 oveja de pollo mojado y usted está así quién le va a hablar a usted usted tiene que ir con ánimo hermano usted tiene que ir con con dinamismo si usted ya va derrotado todo el mundo está derrotado entonces si la comunidad es apática tenemos que meterle ají tenemos que meterle chile tenemos que meterle dinamismo a la comunidad cómo hacerlo vaya con su micrófono pero vaya con un tono alto alegre que la gente no quiere hablar el primer día no quieren hablar todo el mundo tiene su timidez el segundo día el tercero ya verá que usted es el que después no va a encontrar tiempo para salir de la comunidad la gente tiene muchas palabras que decir pero tenemos que ser buenos parteros de las palabras del pueblo tenemos tenemos que ser buenas comadronas de esa palabra popular a ver tengo aquí a desde el trópico de cochabamba queridísima cochabamba cochabamba bolivia y me dice quien es que escribe coni un abrazo coni allá en tu hermosísima tierra me dice hasta donde podemos hasta donde podemos permitirnos el apasionamiento para hacer radio tomando en cuenta la situación económica en que vivimos los medios en las zonas rurales yo no sé si entiendo tu pregunta bien hasta donde la pasión sin límites arrepiéntete de todo en la vida menos de lo que hiciste apasionadamente en todas las áreas de la vida en el amor en la cultura en la radio decía un un santo san agustín yo no soy muy amigo de san agustín pero san agustín decía más vale perderse en la pasión que perder la pasión entonces piérdete en la pasión en la buena pasión no vaya a ser que de aquí salgas tú a hacer barbaridades no pues a ver a la cony yo le diría hasta donde podemos trabajar apasionadamente en la radio sin límites tenemos que hacer informativos con pasión tenemos que hacer radio revistas tenemos que hacer trabajo popular tenemos que relacionarnos con nuestra audiencia con mucho entusiasmo con mucha pasión con muchas ganas una radio sin pasión que se yo es como una cerveza sin espuma no pues métale entusiasmo a la radio y verá que le salen excelentes programas a ver tengo por acá Andreu que dice Andreu felicitaciones José Ignacio estamos haciendo una nueva propuesta de radio en el café bar cultural de mis amigos invitarán pues queremos queremos ah mira queremos invitarle a participar en este espacio dinos si te agrada la idea dirigida a jóvenes la 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 idea es buenísima hermano pero porque es buenísima la idea porque la mejor radio se hace fuera de la radio a veces nosotros creemos que los mejores programas de radio se hacen en cabina no pues eso ya pasó de moda la mejor radio se hace desde un café desde la calle desde el mercado desde la casa fíjate aquí mismo este programa de radio lo estamos haciendo en una oficina medio desbaratada usted solo ve el letrerito de ahí pero aquí en esta oficina ahora mismo hay un montón de amigos de amigas que están yendo viniendo lo único que no le traen café a uno entonces tú tienes una ventaja que en ese bar café cultural va a haber buen café va a haber buen amor ve ya están oyendo ahora me están trayendo el café de los colegas ve esa es una idea excelente invitarán pues invitarán si hay café si hay entusiasmo y si hay juventud ese programa de radio tiene buen pronóstico tengo acá otra pregunta de dónde desde desde Buenos Aires saludos cordiales le escribo desde Buenos Aires de la radio comunitaria la voz de de Ada la voz de Ada mira que lindo tengo dificultad en leer porque me han puesto la pantalla tan lejos que uno ya consumió pía entonces ya a ver dice pero espérate dónde estaba desde la voz de Ada y pregunta la colega dice es que a pesar de la apertura de la apertura de la ley de medios los multimedios siguen teniendo la hegemonía no sé si estoy entendiendo a ver hoy día todo es multimedial nadie tiene la hegemonía hermano los multimedios de Argentina los monopolios ah bueno ah no 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 ya eso es otra cosa a los monopolios de Argentina a Clarín and Company y a las demás hierbas concentradoras de Argentina esa ley audiovisual les partió el espinazo por supuesto que ellos están apelando y seguirán apelando y seguirán peleando pero los monopolios argentinos tienen sus días contados aquí en Ecuador y en toda América Latina hemos visto con un gran entusiasmo esa ley audiovisual no es perfecta no es perfecta claro que no faltan indígenas en esa ley claro que sí hay mucho tela que cortar todavía pero esa ley audiovisual argentina es lo mejor que tenemos en América Latina por eso gritan tanto Clarín and Company por eso se molestan tanto los grandes empresarios argentinos porque saben que les han dado donde les duele así que felicito a todos los muchísimos radialistas de Argentina y los sindicatos y los camioneros y los piqueteros y piqueteras que apoyaron también esa excelente ley argentina que es hoy día una luz una gran referencia para todos los países de la patria grande tengo aquí ahora ya me han puesto una pantalla blanca que se ve mejor saludos de RRN la red de radios de las nacionalidades estamos en un taller de conducción pero donde están Adel Puyo hermano ah ya Byron por Dios pero ponga su nombre Byron porque si no un saludo allá en el Puyo a todos los hermanos y hermanas de la red de radios de las nacionalidades indígenas un un gran un gran saludo fíjate yo lo que les diría a ustedes primero que se capaciten bien segundo no se conformen con 14 frecuencias nada de eso les han dado 14 frecuencias indígenas pidan 14 más y cuando tengan 28 pidan 28 más porque este país es un país indígena necesitamos muchas radios y muchas televisoras indígenas y no solo pequeñas medianas y grandes tenemos que pelear por un sistema de comunicación indígena acá en Ecuador que tenga fuerza mucha fuerza para construir la identidad de todos los pueblos y nacionalidades del Ecuador a ver ahora felicidades por su videoconferencia saludos de Cristóbal Ruano y de la radio opción pues un saludo también para ti Cristóbal y para la radio opción donde está la radio opción donde queda no sabemos escríbenos ahí para saludar no solo a la radio opción sino al país que donde está insertada esa emisora comunitaria tengo por acá a ver Riber Molina me pregunta me creo que está referido a la anterior pregunta de la publicidad si podemos utilizar el mismo recurso de la publicidad para tomar ingreso pero claro que sí hermano que de malo hay en pasar publicidad con los debidos filtros éticos ninguno mete publicidad en tu radio eso no atenta contra el carácter comunitario de una emisora para nada ahora dice lo económico en la radio es debatir sobre la sustentabilidad económica del medio y la seguridad social de los trabajadores del mismo medio no no entiendo bien lo que está diciendo ahí no legitimaríamos a la comunicación mercantil a veces no a veces decimos si pasamos publicidad estamos legitimando el comercio la explotación la sociedad mercantilista depende pues si usted pasa pero la publicidad no es mala pues la publicidad no es mala la publicidad es buena puede ser muy buena el problema está en cómo hacemos la publicidad la publicidad ha existido desde siempre cuando tú en un mercado la señora pone papitas está anunciando sus papitas no hay nada de malo en la publicidad cuando se hace bien la publicidad si hacemos una publicidad sexista racista si hacemos una publicidad con mala leche entonces sí pues esa sería una publicidad mala pero nosotros perfectamente podemos tener ingresos en una emisora comunitaria a través de la publicidad y como decía antes a través de comprender la radio como un centro cultural donde se desarrollan muchísimas actividades a ver que tengo la radio opción es una radio por internet de quito ah bueno entonces somos vecinos hermano no la conocía un saludo para radio opción en quito una radio por internet en quito también me informa fíjate desde costa rica están retransmitiendo este programa por ondas de la unet que bueno yo creo a ver compañeros compañeras yo creo que tenemos que aprovechar mucho más estas herramientas maravillosas hoy día es la primera videoconferencia que hacemos aquí en radialistas pero sin duda con los compañeros con las compañeras del equipo vamos a evaluar la experiencia ya como llevamos un auripico hablando creo que podemos ir redondeando la cosa vamos a evaluar esta primera experiencia y ver cómo podemos hacer otras más les parece lo que sí les agradeceríamos muchísimo aquí en radialistas es que nos digan qué tal salió la cosa se oyó bien sirvió fue útil no fue tan útil qué podríamos hacer para mejorar qué temas quieren ustedes que tratemos en estas videoconferencias creo que sería una cosa muy chévere que nos ayudaría a nosotros y a ustedes para seguir utilizando estas herramientas al servicio de la capacitación de los radialistas de las radialistas en toda América Latina ¿qué tenemos? una pregunta más me pregunta ¿quién me pregunta? Connie me pregunta si un medio comunitario responde a las necesidades de su pueblo ¿cómo cuidamos que no responda a intereses políticos cuando esta comunidad en su mayoría tiene una línea política? ah, estupendo es bueno que la comunidad tenga una línea política es bueno que la comunidad tenga un compromiso de izquierda de derecha más conservador más progresista en cualquiera de los casos una radio comunitaria tiene que ser pluralista ¿qué significa que sea pluralista? bueno que ahí hable todo el mundo que ahí hable todo el mundo todo el mundo ¿qué significa? todo el mundo los que están a favor o en contra de esa misma línea política una radio buena tiene una línea editorial tiene una posición política nunca sectaria pero el que tú tengas una línea editorial el que tú tengas una posición política no impide que hable todo el mundo que tú entrevistes a diferentes fuentes que tú hagas debates que tú hagas mesas redondas con opiniones diferentes a las tuyas o a las de la radio aquí mismo en Radialista nosotros sacamos hace dos días un editorial sobre el rollo de Libia nosotros estamos opuestos a Gaddafi que ha robado que ha asesinado que ha sido un dictador de 42 años pero estamos igualmente todavía más opuestos a una intervención militar en Libia como la que se está llevando a cabo con el pretexto de Gaddafi y en el fondo es para robar el petróleo ya cuando nosotros sacamos ese programa hace un par de días nos llegaron opiniones diciendo que barbaridad ustedes son están siendo manipulados una serie unos a favor otros en contra todas las opiniones todas las opiniones que nos llegan a Radialistas las publicamos ¿por qué? porque queremos y creemos que cualquier medio de comunicación tiene que ser plural pluralista que se oigan todas las voces si usted esconde en su radio las voces de quienes piensan distinto usted no demuestra fortaleza usted demuestra debilidad debilidad ideológica ¿por qué? porque nada más que deja pasar las opiniones de los que piensan igual que usted usted no está construyendo para la primera pregunta que se hablaba de matriz de opinión usted no está construyendo ninguna matriz de opinión usted lo que está es manipulando las opiniones de su audiencia ¿qué más tenemos? ya tenemos una última ¿no? Francisco Córdoba a ver Francisco Córdoba nos manda una pregunta chévere fíjate dice Francisco Córdoba excelente este mecanismo para llegar con las videoconferencias sobre todo para nosotros estamos en provincias y se nos dificulta asistir a ciudades como Quito para tratar estos temas dice Francisco en el mes de febrero asistí a un taller organizado por ACNA con Carlos Romero nuestro colega y sugiero que a través de este mecanismo se sigan tratando temas para trabajar en radio con enfoque de derechos por supuesto como digo esta es la primera la primera videoconferencia van a venir muchas más porque creemos que es un excelente mecanismo de capacitación para quienes viven en provincias y para todo el mundo porque podemos aprender unos y unas de otros a través de estas excelentes herramientas así que primera pero no última ya aquí yo creo que estamos me está diciendo Santiago está con una tijera aquí al lado mío y me está haciendo así entonces para respetar y que no me den un tijeretazo vamos a ir redondeando esta videoconferencia insisto díganos cómo salió díganos qué temas quieren trabajar qué temas quieren conversar escríbanos y nos dicen si este es un buen mecanismo para la capacitación a distancia en estos tiempos en que los viajes salen tan caros en que hay tantas dificultades en hacer capacitación presencial podemos explorar podemos experimentar esta capacitación a distancia entonces ah bueno me recuerda Santiago aparte de la tijera que la web de radialistas es anótalo si no la tienes hermano www.radialistas.net ahí en radialistas.net tenemos un archivo de programas de cosas bien bonitas que te pueden servir para fortalecer la programación de la radio si todavía no recibes los radioclips en tu correo electrónico inscríbete por la web te metes ahí en radialistas.net y tú mismo ahí te inscribes y al toque estarás recibiendo todos los programas gratuitamente nosotros no creemos en derechos reservados creemos en derechos compartidos métete también en la radioteca www.radioteca.net que tendrás ahí hay más de 11.000 programas de radio oye tú y todos gratuitos todos compartidos por último si si nos metemos en redes sociales también tenemos estamos en facebook para entrar en nuestro facebook la la seña es radialistas apasionadas apasionados repito radialistas apasionadas apasionados ¿por qué ese nombre tan largo? porque es bonito radialistas apasionadas y apasionados porque la radio es una pasión y en youtube en youtube es fíjate anota en youtube en youtube es radialistas.net pero no con puntos sino en palabras radialistas.net y en twitter en twitter es arroba radialistas.net no le ponga punto radialistas.net en una sola palabra y le queda chévere esas son todas nuestras direcciones y si se te olvidó alguna entonces nos escribes escribes a a donde Janet que es nuestra web master le escribes a radialistas arroba radialistas.net un abrazo para todos los radialistas para todas las radialistas en américa latina y el caribe en esta patria grande que estamos construyendo con todas las voces con las voces de ustedes con las voces de nuestros pueblos chao hasta la próxima la próxima y la próxima Gracias. Gracias. Gracias.